Muy buenas desde Hapnubles Gamers Bueno, estamos en un nuevo video de los DLCs de Call of Duty Estoy con mi primo Javi Buenas Que como sabéis, yo no tengo ni idea de este juego Pero mi primo si Y nada, bueno, vamos a presentar los nuevos mapas de Call of Duty que hay El primero es Rumble O Rumble, en español Y nada, dale caña Pues vamos a ir Dale caña, amigo Cha cha, Javi, Javi, tú de Killer Para mí es un moro Ya Es que no sé de dónde salió el chalcina de clan Es un nuevo traje Ah, vale, vale, es el personaje ese, vale, vale Te lo puedes cambiar, pero Mis amigos y yo nos pusimos eso y no sé por qué salió Si lo inventé un amigo mío Y llevamos con eso todo el rato Comprendo Si Seguro No, esto ya Pero me lo creo Te creo Es bueno, a mí me gustaba más el otro que tenías Bueno, ya es calvo Pero que era calvo, que era No, pero este te va a gustar porque lanzas rayos ¿Eh? Que este te va a gustar porque lanza rayos Si lanza rayos, vale Y además mi arma tiene rayos aquí ¿Lo ves? Vale, esto ya es el mapa, ¿no? Si, si A ver Aquí se puede entrar Nos metemos en los baños Os echan una meada Para el baño Ya no funciona Llama a la puerta a ver si hay alguien Si, no Así Perdón Para mí como un futuro comercial Ahora ahí va uno Uy, que manco estoy Madre mía Nada, nada Estamos de prueba Se ha dejado Granada ha cubierto A ver, este es el otro Spawn Más atrás Eh, un cajero Perdón Un centro comercial, ¿no? ¿Aquí más baños? ¿En serio? No sé si se está grabando Pero no te estoy oyendo Nada No, que digo Que esto será Como Es como un centro comercial Parece Se parece mucho al Al del mapa original Me lian del robot Sube, sube Hay que verlo Uff ¿Qué es esto? Uff Estoy dentro de un robot Yo soy pro HHXD Listo para misión HHXD 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 Parece lo que es lo HHXD 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 Ojo ¿Qué es esto? Son coches aplastados No, no, si ya Que buena punta, ¿no? Esto mola Ahí vas a ir tú ¿Dónde vas? Que tonto cada que hay empieza a que pasen buen desfile que no, que esto, oh mola, que ha pasado mueres un año abajo o que mueres un año abajo por eso he dicho, oh pensaba que se podía ir por aquí y no se podía pero me he salvado pero digo, el que hay abajo mueres si mira, uy no ha muerto me ha matado estoy vivo no, no estoy vivo parece ser que si te mueres, si que es eso mira, el torneo dispara, dispara ay, no se puede romper la que putada que están aquí Blitzbro tío tío, me gusta este sitio es tanto guapo mola ese sitio si, lo demás bueno, mírate por aquí es en plan como una arena de combate o algo así en plan si, parece uff, que bien para campear vamos madre bueno, si va por detrás te matan hombre, como todo es mapa no te joder que si no te pueden ir por detrás otra más, vamos ventana a ventana eso que no falte vamos, fallando balas o vermino un ruin eliminado uff, uff, uff 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 ese es amigo ese es amigo ese es amigo toma 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 madre mía se nos ponen las botas me llevo a dar y me quedo como el otro a remora madre mola mucho más que mola, mola y no le doy y justo me quedo sin balas es justo, mira, polo y guaya, veis, chaval eso ha sido lo mejor me parece un poco raro este mapa, no sé ¿no crees? hombre, bola a mí me parece me parece chulo sí, sí, está chulo ojo más para campear el head reach en el histórico aquí ojalá haya mucha batalla porque mola un mazo este sitio voy a bajar el volumen porque me estás hablando y no sé si me estás no sé si me estás hablando o estás hablando solo o estás en plan no, me estoy hablando ah, me estás hablando a veces ah, vale, vale no te oigo está instalado el volumen claro, pues es que no sé si influirá en el juego pero bueno me la voy a jugar ¿vale? se le está escapando ya, una minuto ¿puedes pasar allí? ¿sí? no, no puedes ojalá, por allá sería ya demasiado grande el mapa sí pues tampoco te creas porque tampoco influye mucho no, está grande pero digo que suele demasiado grande tendrían que poner un poco aquí de coches pero bueno poner y este mapa ¿te suena de algo o de algún o es nuevo, nuevo, nuevo? no, no me suena de nada sinceramente no lo han sacado de ningún lado ni lo han remasterizado ni nada, ¿no? no bueno pues mejor pues sí está chulo, está curioso sí, es como una especie de a ver si se puede ir por aquí de estadio de arena corran no, por aquí no sé me da que mores confirmado sí no lo han matado no lo sé pero paso de matarlo por aquí viene uno, viene uno matemos a un ley voy a tirar el coche no, me equivoco voy a tirar el cochecito vamos a esperar el mapa con el coche hola que viene, que viene, que viene me da como Gerardo muerto muerto ¿lo explotas tú? explota cuando está cerca ya lo exploto yo vamos a tirar aquí unos misilitos vamos a salir vamos a bien me van a matar me van a matar no que llevo los rayos a cagar la host no, el bot está a tope lo has oído no lo has oído no se puede negar una voz así robótica no se puede negar no sé qué no sé cuánto es mola, mola me gusta me gusta este mapa es muy dinámico luego hay uno que es de vikingos a lo mejor te gusta ¿cuál? uno de vikingos ¿de vikingos? te lo juro a ti como te gusta si, si, si me gustan los vikingos yo no lo he visto pero sé que hay uno de vikingos luego este una remasterización y un laboratorio o algo así que vamos a matar de una manera muy hcxd en camino hm, hcxd en camino boom ya está y ganamos es que somos buen trabajo soldados 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 por qué oye pues no está mal este mapa me ha gustado me ha gustado está bastante chulo sí haciendo ahí una monteletilla es así grandecillo sí pero está bien no no agobia mucho hay hay sitios espaciosos sitios pequeños o sea estrechos está bastante bien ¿tú qué crees? a mí me ha gustado en comparación con otros mapas que pues que que está bastante bien porque además mmm no hay muchos sitios para campear pues sobre todo lo que me gusta a mí y yo creo que aquí donde están los robots va a haber bastante batalla y va a ser bastante divertido de jugar joe la nena esa va a ser verdad ostia sí sí bola bola me ha gustado bueno gentecilla eeeh este va a ser el primer vídeo del dlc vale y nada eeeh subiré otro vídeo con el siguiente dlc para o bueno no los son cuatro mapas si pues que serían cuarenta minutos vale pues haré los vídeos de veinte minutos y ya está asi que nada en el siguiente vídeo hablamos un saludo y adiós os he un saludo